¿Qué volumen ocupan los océanos y los demás corpos de agua? Bueno, aproximadamente el 97% de todo el agua que tiene nuestro planeta. Del restante 3%, tenemos aproximadamente el 2% de este 3% restante, es agua congelada, ya sea en cajetes polares o glaciares. Ahora, de este 1% restante, el 98% de ese restante es agua en acuíferos, en aguas subterráneas, y lo restante, el resto es directamente aguas superficiales, ya sean como ríos, lagos, etc. Entonces, ahí vemos la importancia de lo que es cuidar el recurso directo nuestro, que es el agua dulce, que es este 1% que tenemos accesible. Ahora vamos a hablar un poco, enfocarnos sobre los océanos y su importancia. Voy a destacar dos características importantes que tienen los océanos y qué influencia tienen a unos procesos físicos de la Tierra. En particular, lo que hay que entender, principalmente de los océanos, es cómo se forman estas corrientes, las famosas corrientes oceánicas, que es básicamente el transporte de agua de un lugar a otro, a partir de estas corrientes, que tienen su origen principalmente en los vientos, en diferencias de temperatura en el mismo océano, cambio de salinidad y mareas, mareas a atracción gravitatoria del Sol y la Luna. En particular, el motor que impulsa estas corrientes es la radiación del Sol, que calienta la zona del Ecuador, que es la zona del océano que mayor calor absorbe del Sol. Entonces, esta diferencia de temperatura hace que el agua se empiece a mover, a ir de un lugar caliente a uno frío y de la zona fría a la zona caliente. Ahora, esta trayectoria que va a tener el agua no es recta, sino que se va a ver desviada por un efecto que se llama efecto de Coriolis. Este efecto es muy conocido también en el área de la meteorología, ya que el aire se comporta muy parecido al agua, ya que es un fluido, y las trayectorias que tienen el aire y el agua se ven desviadas por la inercia misma que tiene la rotación de la Tierra. La trayectoria que va a seguir un cuerpo de agua no va a ser recto, y en particular en el hemisferio norte el agua se va a ver desviada hacia la derecha constantemente, generando que su movimiento sea principalmente a favor de las agujas del reloj, o sea, de forma horaria. Y en el hemisferio sur se va a ver siempre desviados a la izquierda, o sea, va a ser siempre en movimiento en contra de las agujas del reloj, de forma antihoraria. Esto lo que genera, ahora la importancia de esta característica, lo que genera es que el agua caliente que está cerca del ecuador se va a ver transportada hacia las zonas de las costas estes de los continentes. En particular, si nos enfocamos en América, vemos que las principales corrientes van a partir del ecuador más calientes y van a calentar las zonas estes. Y en particular las zonas oestes, las costas oestes de los continentes, van a tener corrientes más frías que provienen de los polos. Y esto justamente tiene una influencia directa en el clima, generando que las zonas estes, las costas estes de los continentes, sean más calientes que las costas oestes. Podemos tomar el ejemplo de Estados Unidos, en la costa oeste en California, en la costa oeste en Florida, vemos que a una latitud bastante parecida, en la costa oeste obviamente Florida es mucho más cálida, el clima es mucho más cálido. Y esto es principalmente debido a la famosa corriente del Golfo, que es una corriente que viene del ecuador y entra por el Golfo de México. Esta corriente, además de calentar las zonas de Florida, sigue su trayecto hacia las zonas de Europa, más norteñas de Europa, las zonas más escandinavas. Y esto también genera un control en el clima también de Europa, generando que el clima sea más cálido que lo que debía ser. Otro aspecto importante que tienen las corrientes oceánicas, y otro fenómeno que generan, muy conocido, es el fenómeno del niño, que los invito a que miren el video de Juan, que habla sobre el niño en este ciclo de la ciencia cierta. Y por último, bueno, esto es más o menos lo que les conté hasta recién, es más o menos cómo es la circulación general de las corrientes oceánicas, y vemos que tienen una influencia directa en el clima. Ahora, ¿qué otra influencia, qué otra cosa importante, característica, importante tienen los océanos? Bueno, son muy importantes para el balance de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, que sabemos que están muy relacionados con el calentamiento global y el cambio climático, estas cosas que se están estudiando muchísimo. En particular, los océanos absorben unas grandes cantidades de dióxido de carbono, y en particular, en los océanos tenemos un pláncton en particular, que inyecta el 70%, aproximadamente el 70% del oxígeno a la atmósfera que posee. Entonces, ahí vemos una importante característica que tienen los océanos en cuanto a la contaminación, la regularización de los gases de dióxido de carbono y de oxígeno en la atmósfera. Bueno, esto es un muy breve resumen sobre los océanos. Quiero mandarles un saludo muy grande a todos, ya que este es el último video sobre geofísica en este año, pero esto no quiere decir que no sigan atentos a todas las encuestas y a las próximas encuestas de la ciencia cierta y a todas las actividades que ofrece el planetario, o sea, La Plata y la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Así que, como siempre, cuídense mucho, espero que sigan todos bien y esperemos verlos próximamente en nuestra facultad. Gracias. 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 Gracias.